¿Qué tal amigos de Enfermería y Salud TV? El día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias de miligramos por kilogramo dosis y de miligramos por kilogramo día. Muchas personas piensan que esto es igual, como yo por ejemplo. Pensaba antes que esto era igual y no es así. O de repente mucha gente se confunde también. Sí, realmente piensa que es diferente, pero no lo entiende, se confunde, todo un problema, se quiere agarrar la cabeza porque no entiende nada. Entonces el día de hoy te voy a explicar la diferencia de cada uno. Cuando nosotros vemos o veamos que la indicación que nos dan sea, ya sea en una receta o en una indicación, por ejemplo, verbal, pero que después se va a poner en una receta o que nosotros lo veamos por escrito, como sea, pero que veamos nosotros que dice miligramos por kilogramo por dosis, ejemplo, 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 el resultado que nos dé no se va a dividir. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Paracetamol. Paracetamol es 15 miligramos, ya, por kilogramo. Ya, 15 miligramos por kilo, es de 10 a 15, si no me equivoco. Pero normalmente vamos a tomar la dosis máxima, es decir, 15 miligramos por kilo, y esa va a ser la dosis. Miren, entonces, si en el paracetamol o la indicación dice así, ya, por ejemplo, estamos poniendo el ejemplo del paracetamol, del paracetamol es de 10 a 15. Vamos a poner el ejemplo con la dosis máxima. La dosis máxima es 15 por kilo, ejemplo, mi niñita pesa 14 kilos, entonces nosotros pondríamos 15 por 14, que es el peso, y lo multiplicamos. De esa multiplicación me va a salir 210. Correcto, me va a salir 210. Esos 210 quiere decir que va a ser la dosis que yo le voy a dar a mi niña. Y, claro está, que esa dosis, por ejemplo, me pudieron haber dicho cada 8 horas. Ejemplo, cada 8 horas, ¿no? Correcto, de esa dosis me han puesto, por ejemplo, cada 8 horas. Quiere decir que cada 8 horas yo le voy a dar a mi niña 210 miligramos. ¿Correcto? Lo cual quiere decir que yo cada 8 horas voy a darle a mi niña 210 gramos. Eso es cuando en la indicación dice así, miligramos por kilogramo dosis. De la dosis que me sale, yo le voy a dar la cantidad de horas que me piden. Ya será cada 6 horas, cada 12 horas. Eso me van a pedir a mí. Pero esta es la cantidad que yo le voy a dar cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas. En cambio, ahora cambia cuando la indicación es miligramos por kilogramos día. ¿Por qué? Vamos a poner el mismo ejemplo de paracetamol. Ya saben, de 10 a 15 miligramos. Ya es la dosis del paracetamol. Vamos a utilizar la dosis máxima, que es 15 miligramos por los kilos de peso de una persona. Vamos a poner el ejemplo de mi hijita. 14. Pero en este caso, recuerden que era por día. ¿Recuerden? Entonces, ya tenemos nosotros el resultado. Recuerden que el resultado que era 210 miligramos. Pero en este caso, no decía dosis, miren. No decía dosis, sino decía día. Esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Me van a decir ustedes ahora. Porque si, por ejemplo, decía, cada 12 horas, cada 12 horas, miren, si por ejemplo, la indicación estaba igual, ¿no? Miren, cada 12 horas, quiere decir que esto, esta cantidad que me salió, yo lo voy a tener que dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Dirán ustedes. Porque le voy a dar dos tomas. Recuerden que el día tiene 24 horas y le voy a dar dos tomas cada 12 horas. Entonces, yo tengo que dividir 210 entre 2. Lo cual me va a salir acá estamos hablando de 505 miligramos. Seguimos con los ejemplos. Recuerden, esto se hace, esta división, después del resultado, se hace cuando dice día. Vamos a suponer que me han puesto cada 8 horas. Entonces, recuerden, el resultado era 210. Pero me dicen que era día. No me dice que era dosis. Entonces, si me dice día, ¿qué tengo que hacer? Si era cada 8 horas tengo que dividir este resultado entre 3. ¿Por qué? Porque serían 3 tomas. Cada 8 horas, ¿cuántas tomas son? Son 3 tomas. Lo cual quiere decir que tengo que dividir 210 entre 3. me va a dar un resultado de 70 miligramos. Lo cual quiere decir que yo cada 8 horas le voy a administrar 70 miligramos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esta dosis no era para darle dosis única, como me decía aquí arriba. sino en este caso cuando dice miligramos por kilogramo día yo lo tengo que dividir entre la cantidad de dosis que se le va a dar. Si es 12 horas pues son entre 2 porque el día tiene 24 horas se le va a dar cada 12 horas quiere decir que se le va a dar dos veces al día. Si le voy a dar cada 8 horas quiere decir que le voy a dar 3 veces al día entonces será entre 3. Si es cada 6 horas quiere decir que yo le voy a dar 4 veces ¿En cuánto lo voy a dividir esto? Entre 4. Entonces así como pueden ver el resultado que nos dé de la dosis lo tendríamos que dividir entre la cantidad de veces que se le va a dar en el día. Entonces es la diferencia de miligramos por kilogramos dosis en el cual yo no voy a dividir nada le voy a dar a mi niño o a mi niña la cantidad que me aparezca pero cuando me digan miligramos por kilogramos día yo no tengo que dividir el resultado entre la cantidad de veces que le voy a dar por día que le voy a dar que le voy a dar en el día que le voy a dar